La ruta que será analizada en esta audiencia pública cubre seis importantes comunidades entre los cantones de Golfito y Corredores. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizará una audiencia pública para la fijación tarifaria de la ruta de autobuses 654, la cual brinda el servicio en las comunidades de Golfito, Río Claro, Ciudad Neili, Paso Canoa, La Cuesta y Laurel. La RCEP ya tiene las fechas y horarios para estas audiencias. Las audiencias públicas se realizarán el lunes 7 de agosto de manera presencial a las 5 de la tarde en la Casa Cultural Ricardo Neili. El martes 8 de agosto también tendremos una audiencia presencial a las 5 de la tarde, pero en esta ocasión en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral La Cuesta. Y la tercera audiencia pública será de manera virtual el miércoles 9 de agosto a las 5 de la tarde. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fue clara en la importancia de que los sectores sean parte de estas audiencias. También le recordamos que las personas u organizaciones pueden presentar su posición y para ello lo pueden hacer de forma oral el día en el que se realiza la audiencia o bien de manera escrita. Y para ello pueden enviar la posición escrita al correo consejero arrobaarecep.go.cr La RCEP explicó detalles sobre la audiencia virtual y el modo de participación. Todas aquellas personas u organizaciones interesadas en participar en la audiencia virtual pueden ingresar a la dirección www.arecep.go.cr en la sección de participación ciudadana. Ahí encuentran una parte que dice audiencias y ahí va a estar el link para que se puedan conectar a esta audiencia virtual. En la autoridad esperan una importante participación de la ciudadanía de la zona.